La Asociación de Amas de Casa de Campo de Criptana ponía punto y final al curso 2014-2015 con la celebración de su tradicional merienda. Un acto en el que además la Junta Directiva llevó a cabo la entrega de reconocimientos y distinciones a personas y colectivos más destacados del municipio. Premios que en esta ocasión recayeron en Carmenteres Arteaga y Maritere Quirós como socias más participativas. Tras estos reconocimientos la asociación entregaba a Rosario Calonge la mención honorífica por su trayectoria al frente de la Concejalía de Igualdad y por su apoyo incondicional a esta y al resto de asociaciones. Asimismo Manolo Pintado como presidente de la asociación cultural Peña el Burleta que este año celebra su 25 aniversario recogía el título de socia de honor. El dicho ese que suele andar por ahí de que nadie es profeta en su tierra pues en este caso no sea así. Nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos que haya gente en nuestro pueblo pues que se acuerde y que valore un poco también nuestra trayectoria. Gente que a su vez pues lógicamente merecen también ellos un reconocimiento muy grande porque llevan muchos años de andadura haciendo muchas actividades entre las amas de casa. Cosa que antes era impensable que las mujeres parece que no tenían derecho a hacer nada, ninguna otra salida, la majestad en la casa y poco más y la que tenía trabajo bien. Y creo que esta asociación pues ha abierto puertas en muchos campos dándole a la mujer pues un protagonismo especial y yo eso también me parece que es digno de mencionar y de valorar. Agradezco pues desde aquí desde esta oportunidad que se me presenta sobre todo a la asociación Amar de Casa por acordarse de mí en este día, por hacerme este homenaje por la que tanta gente ha pasado y sobre todo a las demás asociaciones que siempre estos cuatro años que he estado con ellas para lo que las he llamado han estado ahí, nos han apoyado y nos han ayudado en todo lo que ha hecho falta. Por otro lado, quien se mostraba muy satisfecha con el desarrollo de este curso era la presidenta de la asociación, Petri Jiménez, quien manifestaba sentirse muy orgullosa de todo lo que lleva a cabo la asociación y de manera muy especial del apoyo, la colaboración y la participación de todas las socias. Parece que esto es repetitivo de estos años, pero es que hasta aquí, a lo mejor no te digo, oye sabes que esto va, pero va muy bien, la verdad es que todos nosotros, todas las actividades, todo lo que tenemos, la gente nos responde muy bien, muy bien y estamos muy contentos, la verdad. Palabras de agradecimiento a las que también hacía referencia Alicia Pérez Bustos, quien destacaba el trabajo y la complicidad que tanto la asociación de Amar de Casa como el resto de asociaciones locales habían tenido con la corporación a lo largo de estos últimos años. Asimismo, felicitaba su trabajo augurándoles nuevos éxitos de cara al futuro. Muy contentos de las asociaciones femeninas, no femeninas, pero esto no es un punto y final, esto es un punto y seguido porque termina este curso, ya están preparando actividades para el curso que viene, que prácticamente era lo que estábamos hablando ahora mismo con la presidenta, y bueno, pues la verdad es que desde el ayuntamiento agradecer toda esa labor, no solo asociativa, sino cultural, sino social sobre todo, y que siempre que nosotros las hemos llamado para cualquier actividad, para cualquier acto, pues siempre han estado presentes. Entonces, pues desde el ayuntamiento de Campo de Cristana, desde estos últimos días que nos queda a esta corporación que ahora mismo estamos, pues desearles mucha suerte, sobre todo en el acto de hoy, pero cómo no, en toda la trayectoria, en todos estos años que tienen por delante, que ya son 27 los que ellos llevan, ellas llevan, y yo creo que van a ser otros 27 y más. Así que desde el ayuntamiento de Campo de Cristana solamente desearles, pues felicitarles, y desearles mucha suerte en estos años que les quedan. En definitiva, una tarde de felicitaciones, reconocimientos y de convivencia entre las socias. Una tarde que finalizaba con la música y el cante del coro de la Asociación de Amas de Casa, responsable en este caso de amenizar esta clausura del curso 2014-2015.